Falleció Krupskaika Alice, la periodista colombiana de CNN, reconocida por sus grandes historias en Centroamérica. Alice, con un recorrido de 15 años en la cadena internacional, era reconocida por contar grandes historias encontradas en los países de Centroamérica. El mundo del periodismo está de luto, precisamente los de la cadena internacional CNN. Tras conocer el deceso de la periodista colombiana, la cual trabajaba para ese medio desde hace más de 15 años, la triste noticia fue confirmada en las últimas horas por la misma cadena internacional. Alice, que cubría diferentes sellos que se registraban en Centroamérica, falleció en las últimas horas. Una mujer que fue nuestra colega y aún más nuestra amiga. Una mujer que nunca hablaba de ella, pero a la que millones podrán recordar hablando de la vida de los latinoamericanos. Recorrió un largo camino para llegar a donde está. La comunicadora y periodista es oriunda de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, pero emigró con su familia a Nicaragua. En ese lugar fue donde Alice le tomaría gusto y amor por la labor del periodismo, por lo que empezó a estudiar la carrera en la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Alice comenzó como reportera independiente buscando experiencia y nuevos retos en su vida profesional. A raíz de esto fue llamando la atención en diferentes medios de comunicación para continuar en su carrera desempeñándose como corresponsal en Nicaragua. Tras un tiempo en la independencia, pero con más recorrido, recibió un llamado, por lo que después terminó trabajando para NBC, Canal de Noticias, y más adelante Univision. El tiempo pasó y a medida que fue evidenciando su profesionalismo y gran trabajo, la colombiana fue fichada por CNN como corresponsal en México en el año 2006. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparezca.